En las relaciones personales, como por ejemplo en la crianza de los hijos, esta actitud puede llevar a una distribución desigual de las responsabilidades, dejando a una persona con la mayoría de estas tareas. En el ámbito laboral podemos encontrar este tipo de incompetencia armada en el que las personas exhiben esa incompetencia y suelen ser poco productivas y pueden crear un ambiente tóxico en el trabajo. Así que esta incompetencia armada es una táctica utilizada por algunas personas en general, sin necesidad de ser narcisistas, pero se relaciona con el narcisismo vulnerable para evitar esas responsabilidades. Es una forma de comportamiento pasivo-agresivo y puede estar relacionada con el narcisismo vulnerable o encubierto. En el ámbito laboral podemos encontrar este tipo de incompetencia armada en el que las personas exhiben esa incompetencia y suelen ser poco productivas y pueden crear un ambiente tóxico en el trabajo. Y en las relaciones personales, como por ejemplo en la crianza de los hijos, esta actitud puede llevar a una distribución desigual de las responsabilidades, dejando a una persona con la mayoría de estas tareas. Así que esta incompetencia armada es una táctica utilizada por algunas personas en general, sin necesidad de ser narcisistas, pero se relaciona con el narcisismo vulnerable para evitar esas responsabilidades.